La estación muy bien puesta y su calcomanía por supuesto. A ver Arturo, ¿ya hay algún contacto? Hola, hola. Hola. Ya estamos con nuestra amiguita. Me parece bien. Hola, ¿bueno? Hola, Román, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, amiga? Paula Silvia. Paula Silvia. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la noticia de que te ganaste mil pesos? Estoy temblando de emoción. Mira, tengo la escondadilla, como libre. Sí. Están subiendo los que escuché, que estaban en la noria. Así es. La trepa uno.